Amigos y amigas, brother and sister, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de las cartas de la colección y de los videojuegos, al show de nada más y nada menos que el tío Wellington Sean. El día de hoy tenemos un video súper espectacular porque vamos a hacer un versus de sorpresa. Si pensabas que las sorpresas se habían terminado, pues te equivocaste porque el día de hoy tenemos sorpresas para todos y nos acompaña el señor Yoshi. Así que vamos a comenzar con esta apertura, no sin antes agradecer a todas aquellas personas que se están suscribiendo. Muchas gracias y si quieres ser saludado déjame en los comentarios que te gustó más o quién ganó este versus si Among Us o Pokémon. Así que nada, empecemos. Estas son sorpresas para empezar que venden aquí en mi país. Como pueden observar, es bastante chévere la portada. Contienen figuritas, cartas, sorpresas, tazos, no sé qué me va a tocar, stickers, álbumes, whatever. Ok, entonces ahora sí, empecemos con este show. Vamos a empezar con Among Us. Y pues decirles que espero que hayan pasado un año nuevo excelente, genial, fabuloso. Y vamos a ver qué nos trae la primera sorpresa. A ver, primero, póster, mini póster de Among Us. Empecé a jugar el juego de Among Us. Bueno, es un juego que es muy... Carta, carta, carta. Bueno, tenemos una carta de Among Us y pues es nada más y nada menos que... GRT. ¿Quién es GRT? Si alguien me lo explica sería chévere. Bueno, oh, 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 what the fuck, ¿qué es esto? Es nada más y nada menos que mini coloreo de Roblox. ¿Qué es? Bueno, voy a ponerlo acá a un costado para abrirlo en breve. Tenemos también otro sticker. Tazos, tazos, amigos, tazos de Among Us. Estos tazos pues obviamente son para hacer esta obra de aquí. y listo y ya puedo jugar a los tazos ya puedo jugar a los tazos lo que voy a hacer amigos es que voy a agarrar todas mis sorpresas las voy a meter en una sorpresa gigante y la voy a sortear, que les parece? que les parece? les parece chévere o no les gusta la idea? déjame en los comentarios que te parece? que te parece? y pues ahora si, nada más y nada menos ¿qué es esto? ¿qué es esto? es un Beyblade pobre es un Beyblade humilde es Beyblade tú podrás gritar es Beyblade es Beyblade es Beyblade uy está chévere esto es para el estrés vamos a ver si se puede vamos a ver no se puede no bueno amigos aquí está y vamos a abrir este mini coloreo de Roblox que está pajita pulenta lo abrimos así es me imagino un libro para colorear pequeñito con un plumoncito pequeñito y todo pequeñito a ver tenemos aquí esto ajá sugerencia de consumo what a fetch? bueno bueno sí sí amigos está está bastante kawaii miren está bastante kawaii las ilustraciones tenemos un chanchito con un mazo tenemos bueno no sé si era chanchito o un payasito o algo tenemos uy a mi hermano acá está mira todo agarrado tenemos acá otro personaje del Roblox humilde y pues bueno estos son los personajes que hay ¿no? para poder pintarlos no vamos a ver si pinta esto porque si no pinta estafa estafa si no pinta estafa si no pinta a ver ahí está si pinta amigos empecé a jugar el juego de Amongol es un juego que es muy divertido pero me matan si no soy su amigo listo amigos pues bien tenemos todos estos elementos que nos han venido en esta sorpresa y ahora vamos a ver esta sorpresa que es de la marca Mambrú Mambrú se fue a la guerra no sé qué no sé qué empresa será esta no sé qué empresa será esta y no sé si será real la verdad pero bueno el sobre está bastante chulis está bastante cheverrengue así que empecemos abrimos este este sorpresa de Pokémon vamos a poner esto a un costadito y vamos a ver qué nos toca aquí a ver empezamos mini poster what the fetch ¿qué es esto? es un Pokémon está chévere no el mini poster está chévere el mini poster de verdad like si coleccionas mini posters igual que yo a ver dos cartas de Pokémon de hermosa nada más y nada menos que Sandlash y pues Arceus y pues viene con el logotipo de Editorial Mambrú Mambrú se fue a la guerra qué dolor qué dolor qué pena Editorial Mambrú no se ve otra fecha amigos miren esta preciosura esto sí que vale la pena no lo pensaba amigos es un juguetillo como pueden observar de la época de los vaqueros que tiene un caballito y tiene una carreta para jalar y atrás viene un soldado que está listo para disparar qué hermoso amigos de verdad no lo esperaba no lo esperaba esperaba cualquier cosa esperaba un Bulbas o un Charmander pero no esperaba esto o sea esto no lo veía hace mil años hace mil años que no veía esto está chévere está chévere bueno qué más hay qué más hay eh eh no hay nada no hay nada más amigos no hay nada más no hay nada más miren nada vacío coqui coqui pío pío bueno amigos esto es todo el día de hoy pensé que iba a haber más cosas vamos a hacer un recuento a ver para ustedes quién ganó Pokémon con estas dos cartas poderosas de Arceus y Sandlash este mini póster y este caballo de Troya este este esto está espectacular la verdad es que me gusta mucho o creen que ganó a Mongol con esta este librillo para colorear este mini póster este Beyblade humilde y pues estos dos tazos para jugar con los amigos amigos así que díganme ustedes en los comentarios quién ganó para ustedes y nos vemos en el siguiente episodio si quieres que siga subiendo más más pero más batalla de sorpresas solamente pues tienes que compartir el video nos vemos en el siguiente episodio y estoy haciendo directos así que puedes saber cuándo se harán los directos a través del Discord que está en la descripción nos vemos amigos hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.